El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los sindicatos conciliación para evitar que se afecte a las empresas durante las huelgas orquestadas por organizaciones por la Croc y la Chrome, quienes amenazan con paralizarlas. Operaciones de Walmart. La postura nuestra es de que se dialogue y haya conciliación para evitar conflictos que se afecten a empresas, que se pierdan fuentes de trabajo, pero están en vías de solución. Dijo que no habrá persecución política, pero tampoco favorecerán a la ilegalidad y ya se acabaron los sindicatos de partido, por lo que no favorecerá a los intereses creados. Punto. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO no vamos a violar los derechos humanos, pero al mismo tiempo vamos a que se aplique la ley, que se lleve la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, que exista y se haga valer un auténtico estado de derecho, no un estado de chueco. ¡Suscríbete!